Y vamos a aprovechar el gran contacto que tenemos con Hernán y vamos a aprovechar también su gran amabilidad de conectarse con nosotros para de alguna manera nos cuente un poquito más de primera mano qué está sucediendo allí en Valencia. Hernán querido, ahí te veo, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás Raúl, o todo bien? Bien, 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 preocupado. Bueno, las últimas horas dejaron, como decía recién, imágenes realmente impactantes de ríos de agua arrasando con calles y con autos y sobre todo ha dejado más de un centenar de muertos. Y esto se empieza a comparar con lo que sucedió en los 70, ¿no? Donde hubo 300 muertos allí también por un temporal muy complejo. Digo, ¿qué tenés para contarnos? Seguramente de primera mano sabés mucho más que nosotros, inclusive seguramente podrás transmitirnos cuál es el pesar, me imagino, de todo el país, ¿no? Sí, el dolor es muy grande y todavía falta mucho por saberse, ¿no? Porque hay 104 muertos ya contabilizados, pero hay que esperar a que bajen las aguas porque mucha gente ha podido quedar atrapada en sótanos, en bajos, entonces es muy difícil todavía saber qué es lo que, cuál es la cifra final, por eso hablan de compararlo con la tragedia de la década del 70. El tema es, bueno, el presidente de la comunidad valenciana dijo que ya no hay más personas por rescatar en los tejados, o sea, porque había mucha gente que había subido a los techos de las casas y las iban rescatando con helicópteros, pero todavía no se ha podido ingresar a pie, ya hay 1.200 personas que fueron enviadas tanto por el Ministerio de Defensa como por las Fuerzas Armadas para trabajar en la tarea de limpieza, porque obviamente ha quedado, como has visto, imágenes impresionantes de autos apilados unos sobre otros, el pango que ha caído en las calles, o sea, está muy difícil todavía el acceso a los pueblos que están en el sur de la ciudad de Valencia, que fue la zona más afectada donde está la zona de la albufera. La ciudad de Valencia se salvó justamente porque luego de la tragedia del año 66 se desvió el río Turia y se creó un canal nuevo por el que desemboca actualmente y el río hoy estaba al tope total, pero permitió que trenara perfecto y que la ciudad no fuera arrasada, porque si no hubiera pasado lo mismo exactamente en la ciudad. Así que, por suerte, ya no llueve en la zona de la provincia de Valencia, pero el temporal ha ido hacia el norte, hay ahora alerta en naranja en la provincia de Castellón, por ejemplo, y en Tarragona, que es de Cataluña. También. Te quería consultar eso justamente porque las noticias que llegan acá, inclusive las dijo hasta el presidente Pedro Sánchez, advirtió que el fenómeno meteorológico continúa. Ah, eso fue su palabra. Continúa y que por eso pidió claramente a los habitantes de Valencia que se queden en casa para salvaguardar sus vidas, ¿no? Bueno, para que te des una idea, está yendo de sur a norte. Todavía hay alerta en algunas comunidades del sur. Por ejemplo, Andalucía también sufrió bastantes daños ayer y todavía hay alerta en esa zona, pero está yendo hacia el norte, con lo cual pasó por la provincia de Valencia y ahora va hacia la provincia de Castellón, que es un poco más a norte, siempre dentro de la comunidad valenciana y Tarragona ya es el sur de la comunidad autónoma de Cataluña. Entonces, está yendo de sur a norte. La intensidad ha bajado. Es como pasó un poco con los huracanes en la Florida. De repente viene con una intensidad, toca tierra y empieza a bajar la intensidad. Bueno, el foco más fuerte se dio ayer en la zona de la provincia de Valencia y ahora va un poco más lenta la cosa, con menos lluvia. Por ejemplo, están hablando de la zona de Castellón, 100 litros por metro cuadrado de lluvia, cuando estábamos hablando ayer de 445 en Valencia. O sea, la diferencia es muy grande, pero no deja de ser una alerta de temporal fuerte. Ya se ven imágenes en la zona de Castellón de mucho agua en las calles, ya bajando los torrentes de agua muy fuerte. Hay alerta por eso, para que la gente tenga cuidado, que se quede en sus casas, que no haga locuras en este momento, porque pueden ocurrir catástrofes, ¿no? Y más, y está yendo, bueno, como usted decía, hacia el norte. Ya en toda la provincia de Tarragona suspendieron las clases, también hay alerta para la población. Entonces, hay mucha precaución ahora, porque no quieren evitar que ocurra lo mismo que ocurrió en la comunidad valenciana, ¿no? Y hay mucha puja de qué pasó, porque la alerta estaba desde el día anterior, que iban a haber fuertes tormentas, pero recién a las ocho y media de la noche llegó la alerta a los celulares, agarró a mucha gente, muchísima gente en las rutas, en las calles, la lluvia cayó, de repente fue muy fuerte en muy poco tiempo. Será materia de investigación también a posterior, y me imagino también en ese sentido. Y una cosa que te quería consultar... Bueno, ya se están tirando la pelota entre políticos del gobierno nacional, del gobierno de la comunidad valenciana. Me imagino. O sea, ya empezó la puja política en medio de todo esto. Hoy Sánchez fue a Valencia, pabuchado en las calles de Valencia. Bueno, el clima político se está mezclando con la tragedia. Me imagino que ahí, tal cual, absolutamente contra la política en estas cuestiones entra la mezquindad de la política, seguramente. Seguramente, como en todos lados, se alejarán del dolor de la gente, sin duda, y tratarán de salvarse ellos mismos. Te quería consultar también sobre... Sabemos todo lo terrible que deja el agua cuando baja, ¿no? Estamos también aquí acostumbrados a vivir eso. Entre otras cosas, hay seguramente inconvenientes con la comunicación, lo que hace todo más difícil. Tengo entendido que hay 150.000 habitantes sin luz, 120.000 sin internet, que parece algo superfluo, pero claramente hacia las comunicaciones. Me imagino también lo que estará... Y esto es una cuestión casi personal que tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros también queremos saber si los argentinos están bien. La comunidad valenciana supo y sabe cobijar a muchos argentinos. Yo tengo un sobrino así también, que tengo entendido que está todo bien, pero digo, bueno, las cuestiones son difíciles a partir de lo que deja el agua y los inconvenientes que esto genera, que va a llevar seguramente muchos días a restablecer, ¿no? Bueno, hay por lo menos 75.000 personas sin luz y agua. Está, obviamente, la comunicación de celulares, por ejemplo, en medio de la tragedia fue muy grande. Se perdieron las señales de celular, entonces fue complicado. Gente que quedaba varada no sabían dónde estaba, las familias preocupadas. Ahí está habiendo colectas para enviar agua, y elementos esenciales a Valencia, pero aparte, lo que tiene que ver con la infraestructura, la autopista A3, que une Valencia con Madrid, hay partes que se quebró el asfalto, o sea, hubo problemas muy grandes, y va a llevar, ya dijeron, semanas restablecer la autopista. También se cayó un puente en la autopista A7. Están hablando que los daños que sufrió las vías del tren de alta velocidad va a llevar por lo menos tres semanas restablecer la comunicación entre Valencia y Madrid. Hay 1,2 kilómetros de vías inutilizables que hay que reemplazar, algunos túneles inundados, todo lo que es el tren de cercanías que une Valencia con el Gran Valencia, con los alrededores de Valencia y con las provincias cercanas, están hablando de que por lo menos va a llevar varios meses poder restablecer completamente el servicio. como dato anecdótico, te digo, lo escuchaba ayer al director del autódromo de Valencia, en un par de semanas se corre el Gran Premio Valencia de motocicletas, y el circuito está destruido. Entonces digo, a nivel de infraestructura, ni que hablar lo que son calles internas, ya hablando de pueblos que todavía no tenemos idea de todo lo que es el daño que esto ha causado, sumado a todo lo que es el daño material que ha causado en los campos, porque no te olvides que Valencia es una provincia de mucha agricultura, y esto ha destruido propiedades, bueno, ya están empezando a hablar de créditos especiales y ayudas para las empresas y los campesinos de la región, o sea, imposible todavía calcular montos de daños materiales, esto es ya imposible porque estamos todavía en pleno desastre, si bien ya no llueve en esa zona, es difícil todavía poder analizar bien cuál es el impacto total, con lo cual es fuerte, es fuerte ver los números, ver las cifras, y el poco tiempo en el que se produjo todo, o sea, porque no es que, como nos ha pasado por ejemplo muchas veces en Argentina, que llueve durante una semana entera, entonces, esto fue absolutamente arrepentido, fueron un par de horas, en un par de horas cayó un aguacero total y destruyó todo, entonces el impacto es más fuerte porque encima se produjo durante la noche, que por ahí durante el día es más fácil, hay gente que está durmiendo, se dio todo como justamente nadie espera para que todo sea terrible. Hernán, querido, la verdad que de corazón te agradezco mucho tu disponibilidad, hay que decirlo, apenas tratamos de convocarte, estuviste ahí al pie del cañón, y a nosotros nos sirve mucho estar ahí y tenerte ahí, para de alguna manera transmitir esta angustia, este dolor, y también desde acá toda la solidaridad que corresponda como argentinos, como hermanos, allí a la comunidad valenciana. Ojalá que esto se supere, ojalá que no crezcan el número de víctimas, y ojalá, bueno, lo material de alguna manera se reemplaza, siempre tengo un amigo que dice, si vale plata no es un problema, el tema es la vida de la gente. Así que, bueno, te agradecemos de corazón, en serio que hayas interrumpido tus tareas, para darnos una mano desde allá. Un abrazo grande y a cada disposición. Gracias, querido amigo, un abrazo enorme.